Es un día importante, digamos, de reafirmación de un compromiso, yo creo que de un sector muy mayoritario de la Argentina, con la educación universitaria, con el sistema científico argentino. En Bahía Blanca nuestras universidades son no solamente motivos de orgullo, la Universidad Nacional del Sur, la UPSO, la UTN, creo que son instituciones de muchísimo prestigio, que no solamente han formado grandes profesionales en la ciudad, muy comprometidos con el desarrollo de Bahía Blanca y la región, que también es un ámbito que un poco garantiza la libertad de cátedra y también la libertad, la movilidad social ascendente, el hecho de que uno pueda aspirar, que en muchos casos, familias que no han tenido la posibilidad puedan, a través del estudio, a través del mérito, poder abrazar una carrera universitaria. A esto se suma que nuestras universidades también han sido un gran ejemplo en materia de administración de los recursos que han tenido a cargo, con eficiencia, con eficacia, con profesionalidad, no solamente nos han generado orgullo en lo que han generado académicamente, sino también en la clase de personas que son. Así que me parece que es importante reafirmar este compromiso, que tiene que ver con la historia de la ciudad y fundamentalmente con el futuro, porque si queremos pensar las soluciones estructurales que Bahía Blanca necesita para el futuro, buena parte de esas respuestas están en nuestras universidades y también en nuestro sistema científico. ¿Va a estar presente en la marcha? Sí, sí, voy a estar acompañando. Son tiempos en donde muchas personas incurren en esta opinión de si hay que politizar, no hay que politizar este tipo de movilizaciones. ¿Usted qué opina? Creo que es una... Me parece que hay cosas que crecen desde la base, y hay cosas que muchas veces la motoriza alguna idea política determinada. En esto claramente es una iniciativa que surge de las universidades en su conjunto. Me refiero no solamente a personal directivo, rectores de las universidades, sino a cuerpos docentes, auxiliares, bueno, muchísimos estudiantes que son parte, digamos, de esta tarea en defensa de la universidad, y que ha ido cosechando adhesiones. Y bueno, yo como es lógico, como intendente, como ciudadano de esta ciudad, me expreso también, entendiendo que es muy importante para la Argentina reafirmar el sistema de educación pública. Yo recién vengo de una escuela en el barrio Saladero, que inauguró una obra con TGS. Y la verdad que le decía a los niños que... Ahí está Oscar Sardi, que es el CEO de TGS en la Argentina, que es de un pueblito de Las Rosas, en Santa Fe, y salió de una escuela pública. Y estaba Fermín, que es el abanderado de la escuela de Saladero, ¿no? Entonces me parece que la escuela pública es el símbolo de la libertad. De una libertad bien entendida. Es el lugar donde podés aprender, te podés cultivar, podés hacer un camino, y un chico de un hogar humilde de la Argentina puede aspirar a ser el CEO de una compañía. Me parece que el compromiso que tienen los docentes, el compromiso que tiene cada auxiliar, el compromiso que tiene cada familia en formar, me parece que lo tenemos que reafirmar. Yo creo que, particularmente, lo vivencio como que no es una marcha en contra de nadie. Es una marcha a favor de la educación pública y de sostener un sistema que yo creo que ha caracterizado a la Argentina a lo largo de su historia.